Aceptando el reto que naciera en el foro ¿Qué ciudad queremos tener? lanzado por los constructores de Comise, el líder del comercio organizado este miércoles viajó en el sistema integral de transporte de Tijuana, donde habló de la experiencia, que además tuvo que esperar más de 45 minutos para que pasara el primer autobús. Se habla de que queremos la mejor ciudad de México y necesitamos tener el mejor transporte de México, ¿no? O sea, Tijuana no tiene pretexto, simplemente por ser frontera tenemos acceso a las unidades y a las autopartes de primer nivel, ¿no? A precios mucho más baratos que el interior del país. Entonces vemos nosotros otras ciudades del interior que no tienen el desarrollo económico que tiene la ciudad de Tijuana y tienen mucho mejor transporte que el que tenemos nosotros, ¿no? Pero si bien el reto es para conocer cómo funciona el sistema de transporte de la ciudad, también es para poder opinar y saber de lo que realmente está pasando con el sistema, donde a pesar de la inversión de 1.700 millones de pesos, este aún no logra ni circular al 10% de lo prometido. Algo no funcionó. Los automovilistas se quejan de que les quitaron un carril y la ruta troncal llega tarde porque estaba atorada en el tráfico. Entonces, o una u otra, ¿no? Parece que no logramos ni una cosa ni otra. El líder del comercio organizado también dialogó con los pasajeros, donde se acercó a ellos para conocer la realidad del sistema, donde también lanzó el reto al presidente municipal para pedir que aplique la ley y que realmente el sistema funcione como se prometió. Yo invitaría al alcalde que lo hiciera, a los funcionarios públicos que lo hicieran a diferentes horas del día y a los empresarios, particularmente invito a Kurt Honnold, invito a Marcelo Hinojosa, a mis compañeros integrantes del CSE. Bueno, entiendo que Marcelo seguramente lo conoce bien porque es nuestro representante ante el grupo de trabajo del CID, ¿no? Pero invito a los empresarios en general que lo conozcan. Tiene muy buena calidad, se siente uno muy seguro en el transporte, hay que vencer el tema de las demoras, ¿no? La importancia que tiene el que la autoridad municipal haga valer la ley, el reglamento y por parte de Cámara de Comercio, nosotros estamos dispuestos a apoyar en la medida que nosotros podamos. Para primer sistema de noticias, desde el interior del autobús del Sistema Integral de Transporte de Tijuana, reportó Víctor Duarte con imágenes de Juan de Dios Rodríguez. ¡Gracias!